Te traigo serenata Tengo un ramo de flores, aceptalo por favor Te cantaré tres canciones de mi propia inspiración La primera solo dice que te tengo admiración La segunda es muy bonita, solo habla de puro amor Pero escucha la tercera, un momento de pasión Eres la flor más bonita que en el desierto se da Si tú me correspondieras yo te llevaré al altar Con ese vestido blanco que siempre conservarás Y los ángeles del cielo las trompetas tocarán No me cierres la ventana, tampoco apagues la luz Dame solo una esperanza que yo cargaré mi cruz Que siempre estaré presente en donde te encuentres tú Pa' robarte una mirada de tus ojos verde azul Y si estás comprometida o si tienes ya otro amor Para irme con mi mariachi a cantar a otro balcón Les cantaré mis canciones, esas que no hablan de amor Para que no se enamoren y que no sufran de amor Ven y toma esta medalla, te lo pido de favor Ven y póntela en el cuello, es el Cristo Redentor Adornará bien tu pecho y cuidará nuestro amor Por si algún día te decides, no me dudes aquí estoy Eres la flor más bonita que en el desierto se da Si tú me correspondieras yo te llevaré al altar Con ese vestido blanco que siempre conservarás Y los ángeles del cielo las trompetas tocarán No me cierres la ventana, tampoco apagues la luz Dame solo una esperanza que yo cargaré mi cruz Que siempre estaré presente, en donde te encuentres tú Pa' robarte una mirada de tus ojos verde azul Que siempre estaré presente, en donde te encuentres tú Pa' robarte una mirada de tus ojos verde azul Pa' robarte una mirada De tus ojos verde azul